Esto es Oporto Mágica, segunda parte. Hoy en Oporto Mágica vamos a conocer la Rúa de Santa Catarina, la Iglesia de las Almas y la Iglesia de Santo y de Fonso. Comenzamos nuestro recorrido por la calle O Rúa de Santa Catarina, la calle peatonal principal para salir de compras en la ciudad. Además, en la Rúa de Santa Catarina podés encontrar restaurantes y cafés, entre ellos el emblemático Café Majestic, el Café Art Novo, más bonito y famoso de Oporto. Y ahora vamos a recorrerla hasta llegar a la Capilla de las Almas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora conoceremos la Capilla de las Almas del siglo XVIII, emblemática por sus fachadas azulejadas por 15.947 azulejos, que cubren 360 metros cuadrados de pared. y ahora los invito a recorrerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tiene dos torres campanarios La fachada fue decorada en 1931 Por Jorge Colasso Con 11.000 azulejos Con escenas de la vida de San Ildefonso Y alegorías de Eucaristía Y ahora, recorrámosla Y ahora, recorrí el video 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 Y hermosa no Hermosa iglesia Una belleza Puro arte Por todos lados Hermosísimo Espero que les guste ¡Chau!